Hola, soy Paula Dali y he venido hasta este alucinante parque de animales para vivir una increíble aventura inspirada en la nueva película de Disney, El libro de la selva. Aquí y ahora. En esta nueva versión, Mowgli lo interpreta un actor y los animales parecen más reales y salvajes que nunca. Igualitos que los que me esperan a mí hoy. Mira, búfalos de agua. Son como los que encuentra Mowgli junto con los otros animales bebiendo agua. Mowgli se mete en un buen lío con el rey Louis, que es incluso más grande que estos gorilas de aquí. Louis Passe. Menudos elefantes. Aún entiendo por qué el resto de animales los trata como la mismísima realeza. Los tigres son uno de los animales más feroces de la jungla. Que se lo digan a Mowgli, Shere Khan se lo va a hacer pasar muy mal. Os presento a Neil Setty, el actor que interpreta a Mowgli en El libro de la selva. Encantada de conocerte, Neil. Oye, no me digas que vives aquí con todos estos animales. Hola, no, claro que no vivo con todos esos animales, no. Este es mi hogar. ¿Cómo fue interpretar a un personaje tan genial como Mowgli? Nos parecemos bastante. Solo tuve que ser yo mismo, aunque un poco más selvático. Vamos a hacernos una foto con un rugido a los Shere Khan. Los animales salvajes pueden ser peligrosos, pero son alucinantes y muy monos. Y para celebrar que hoy no me ha comido ninguna fiera, voy a devorar un bocadillo aquí y ahora. Hasta la próxima. Un beso. ¡Gracias!